Seguramente, si estás viendo este vídeo, es porque has visto, te has salido en los recomendados, pero porque has visto seguramente mi vídeo de cómo jugar GTA Roleplay en PS4. Déjame decirte que tienes que suscribirte ahora mismo y activar la campanita, porque el próximo vídeo va a ser hablando sobre el Roleplay en GTA 6 PS5, ¿vale? Yo lo dejo caer. Allá tú, suscríbete y activa la campanita, muy importante para que no te notifique. Os dejo en el vídeo. Me voy. Adiós. Rápido. Ya. Goodbye. Chao, chao. Un puto mes. Ha pasado un puto mes desde que no he subido puto vídeo. Y el canal ha aumentado de la puta hostia. Hemos pasado de mil y pico suscriptores a cinco mil en un mes. No sé qué decir. Solo gracias, chavales. Muchísimas gracias. Nada. Hoy os traigo un nuevo vídeo de... Bueno, habréis visto el título, coño, de... ¿Cuándo saldrá el GTA 6? No sé qué título le pondré. Pero antes de nada, deciros que ya está hecho el grupo de WhatsApp de suscriptores donde pasamos stickers... Y stickers plan vídeos y más de todo. Nos partimos la polla, básicamente, en el grupo. El Discord también ya está hecho. Lo tenéis todo en la descripción, ¿vale? Lo tenéis todo en la descripción. Nada más. O sea, este intro ya está. Os dejo con el vídeo. Espero que lo disfrutéis. No os distraigáis con el vídeo de fondo. Que prestéis atención a mi voz, ¿vale? Porque lo que voy a decir son cosas... No es el típico vídeo de GTA de... ¿Saldrá este día porque... Ampeter me lo ha confirmado porque él ha hablado con los de Rockstar? No, no, no. Información totalmente verídica y confirmada. ¿Vale? Así que os dejo con el vídeo, chavales. Nos vemos en el próximo, que a lo mejor es dentro de un año. Depende de si me entran ganas, ¿no? Venga, chavales. Os dejo, ¿vale? Chao, chao. No sé si tú estuviste o no. Pero hubo bastante gente, miles de personas, mirando el... El directo de cuando salió la PS5. Y tendrías que haber visto, si no lo has visto... Te digo que el primer juego que se presentó empezó con un trailer de un montón de videojuegos. Que no sé si eran los que saldrían o los que... Un par de juegos salieron. Y cuando llegó el momento de presentar los videojuegos, salió el logo de Rockstar Games. Y la gente, pues, se imaginaba que era el GTA VI y, bueno, pues... Hubo bastante polémica de la mierda esta. De hecho, te voy a dejar aquí unos clips de directos de gente que vio el logo de Rockstar, se emocionó. Y luego la pinca, ¿vale? De ponerse la tía esa, se le bajó para abajo. Porque resulta ser que era el GTA V en PS5, tío. ¡C.J.! ¡Oh, you sounded more and more like a snee-eye yitz every day! ¿Has intento wonder? ¡My job! I know that's blasphemous to say on a PlayStation Stream. I never really liked Uncharted either, but that's okay. That's okay. Not all the games have to be for me. Ghost of Tsushima looks fire, though. A little Big Planet looks cool. All right, show me some games for PS5, Sony, please. Let's see this. Rockstar! I guess it was the weather. Oh, Grand Theft Auto! Or the... I don't know, that thing. Oh, 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 oh. Wait, what? Why are they showing us GTA V? I'm trying to get out of this... Oh, 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 wait, hold on. Why did I miss? Shut up! Ooh. GTA V trailer. Okay. Okay, it's the GTA V. Okay. God, bitch. No, it says PS4 on the top left. Like a sni-i-i. Vale. Los que sois jugadores de GTA antiguos, sabréis que GTA, regalar dinero, no lo ha hecho en su vida. Y en estos últimos días, no sé ahora porque llevo sin jugar bastante tiempo, pero sé que cuando yo jugaba regalaba millones y millones. Igual que en plan el casino. Sabían que era una manera de ganar dinero muy fácil. Y claro, GTA, los de Rockstar ganaban dinero con las microtransacciones, que es las tarjetas tiburón y todo esto. Y los DLCs, creo que también se compraban, sí. Creo que sí, ¿no? No, 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 no lo sé, no lo sé, no lo sé. Ahora mismo estoy muy de esto. Pero Rockstar ganaba en dinero en microtransacciones. Por eso ya han visto que GTA V se va a ir a la verga, se va a ir a la B, y van a sacar el nuevo GTA. No se sabe si está en desarrollo porque los de Rockstar nunca van a confirmar una mierda. Hicieron lo mismo con el GTA VI. Dijeron, un chavo le preguntó, ¿cuándo tendremos noticias sobre el nuevo GTA? Y ellos, de momento no tenemos nada que decir sobre el nuevo GTA, ni siquiera podemos decir si estamos en proceso o no. Cinco días después, Twitter diciendo que Rockstar V estaba listo. Yo estoy flipando. Pero el GTA VI, más o menos, calculadamente, la gente creen que es este año. Que cuando salga el GTA V, ahí la Play 5, saldrá el GTA VI. No, más o menos, aproximadamente, el GTA VI da la luz, no sabemos cuándo, pero sí que es verdad que sabremos muchísimo más de él. En plan, que Rockstar ya confirme cosas, a finales de 2021 o a mediados de 2022. En esas fechas, en medio de esas fechas, Rockstar anunciará el GTA VI o empezará a decir cosas súper fuertes de nuevo de esto, o directamente ya sacan el GTA VI. No sé, porque esto de la fecha de Rockstar es muy, muy poco, es que es imposible acertar, tío. No hay nada estimado, o sea, sí que es verdad que se sabe un montón de temas de plan del casino al final, que regalaban millones. Todos estos temas, ¿vale? Se sabe, ya. O sea, yo estaba en el directo de la PS5 y os lo juro que me dio ganas de tirar. Todo por la ventana cuando vi el logo de Rockstar. Dije, no me jodas, el nuevo GTA VI. Y luego cuando vi, ¿qué era el trailer del GTA V? La pinga inflada, tío, se me desinfló. Se me desinfló. O sea, en ese momento tenía una pinga tiesa, pues se me desinfló. Ya no tenía pinga, ya no la sentía. No sé, Rockstar, o sea, no sé. Si os gusta en plan hablar de este tema y con vuestros amigos, como estoy haciendo ahora mismo, porque parece que os estoy contando a mi colega, uniros al de esto de WhatsApp o al de Discord y hablamos de temas de vez en cuando. Entonces, si queréis hablar de este tema o yo que sé, podéis veniros al de esto de WhatsApp y hablamos todos.